Hola, hola, bienvenidos a Ella dice. Es por todos bien sabido que en el mundo del espectáculo, las personas suelen sufrir una gran presión para que siempre luzcan de maravilla, lo que provoca que las celebridades frecuentemente se sometan a tratamientos hasta ridículos para lucir bellas y radiantes. Sin embargo, por más absurdas que nos parezcan sus rutinas de belleza, algo que a veces perdemos de vista es que los famosos finalmente son el ejemplo de muchas personas que quieren ser como ellos, a quienes no les importa pasar por rituales extremos para parecerse a las estrellas a las que tanto admiran. Hoy te presentamos en Ella dice. 10 famosas que popularizaron peligrosos tips de belleza. 10. Lady Gaga. Seguramente en alguna ocasión te has preguntado cómo le hacen las famosas para deshacerse de las capas y capas de maquillaje que utilizan. Curiosamente, aunque siempre imaginamos que ellas tienen a su alcance lociones carísimas que les ayudan con esta tarea, según Lady Gaga, un trozo de cinta adhesiva es mucho más poderoso que un desmaquillante para poder retirarse el make-up al final del día. Naturalmente, esta es una práctica nada recomendable, pues aparte de ser agresiva para la piel, propicia la aparición de las arrugas. 9. Kim Kardashian. Entre los tips de belleza más criticados de nuestro conteo está aquella peligrosa práctica para reducir la cintura que en alguna ocasión quiso poner de moda esta socialite. Hace unos años, Kim aprovechó sus redes sociales para asegurar que con el uso de una faja hiper mega ajustada había logrado tener una cintura de avispa. Sin embargo, cuando muchos denunciaron que el hacerlo era sumamente peligroso, todas las imágenes y videos al respecto fueron eliminados de su red. 8. Renee Zellweger. En muchas ocasiones, el cambio de look de Renee nos ha dejado realmente anonadados, pero para poder interpretar un día a una chica llenita y al siguiente a una súper menudita, en su momento Renee admitió recurrir a unas muy estrictas dietas, durante las cuales come hielo para sentirse llena. Lo inquietante del asunto es que muchos llegaron a adoptar esta práctica ingiriendo nada más que hielo en todo el día, lo que es bastante peligroso y de paso muy perjudicial para los dientes. 7. Las youtubers famosas. Si haces memoria, recordarás que algo que se puso muy de moda en el 2015 es que en diversos canales de YouTube las blogueras compartieron tips de belleza usando lápices de colores y crayolas en sus tutoriales de maquillaje de modo que lográramos un look diferente. No obstante, aunque estos productos no son tóxicos, debido a que no fueron creados para usarse en los ojos, la piel o el rostro, representaban un peligro potencial para quienes los ocupaban como delineador, brillo labial o cualquier otro maquillaje. 6. Madonna. A pesar de que la reina del pop actualmente tiene 60 años, lo cierto es que posee una silueta que ya muchas de 20 quisieran, algo que ha logrado gracias a 3 horas de ejercicio diario y un estricto régimen alimenticio al que ocasionalmente se somete, llamado la dieta del aire, la cual consiste en cortar en pequeños trozos la comida, masticarla y no tragarla. La cosa es que aunque ella ha dejado en claro que cuando está llevando esta dieta consume cierto tipo de alimentos como sopas, muchos de sus seguidores han querido imitarla, eliminando al 100% la comida. 5. Shailene Woodley. La protagonista de Divergente es solo una de las muchas famosas que han asegurado ingerir arcilla para depurar el organismo, según dicen, debido a que este barro ayuda al cuerpo a eliminar aquello que no necesita. Sin embargo, los médicos no tardaron en advertir de los peligros de esta práctica, aconsejando que realmente lo mejor es seguir una dieta equilibrada y hacer ejercicio. 4. Alessandra Ambrosio. Esta famosa modelo ha promovido que para mantener el largo del cabello y no tener que cortártelo a cada ratito, lo mejor es la veloterapia capilar, algo que a simple vista parece no tener nada de ofensivo, pues esta práctica consiste en pasar tu cabello por la llama de una vela para deshacerte de las puntas abiertas o bien darle forma a la melena. No obstante, intentar hacer esto en realidad es algo sumamente peligroso si no se lleva a cabo por un profesional, pues si alguna vez has intentado encender un boiler, debes saber que el cabello y el fuego no se llevan bien. 3. Snooki. Obviamente al mencionar a esta polémica chica, ya debes estar imaginando que su tip de belleza no será nada convencional, pues bien, resulta que a la estrella de MTV le dio por decir que no había nada mejor para exfoliar el rostro que usar arena de gatos. Y sí, tal y como lo supones, una que antes ya haya sido utilizada como baño de un felino, pues supuestamente con esto logras una piel perfecta y lo sana. Aunque a decir verdad, este es un truco de belleza no comprobado y además muy poco higiénico. 2. Kylie Jenner. En el afán por parecerse a Kylie Jenner, en el 2015 se puso de moda el aumento de labios a través de la succión, es decir, crear vacío a través de un objeto para conseguir unos labios mucho más voluminosos. Otra puntada que para nada era buena, pues dicha técnica, además de causar un dolor considerable, hinchazón y moretones, podía dejar cicatrices y desfiguración permanente si se realizaba repetidamente. 1. Kony Kardashian. Antes de hacer este top, yo jamás había escuchado de semejante cosa, pero al parecer esta es una tendencia que puso de moda desde el año pasado Kony Kardashian. Como su nombre lo dice, este es un tratamiento estético que se emplea cuando una persona quiere deshacerse de la hiperpigmentación de sus partes íntimas. El peligro está en que mucha gente quiere imitar a la socialite, pero en lugar de acudir a un profesional tal y como lo hizo ella, para llevar a cabo este tratamiento, están recurriendo a una receta de limón y bicarbonato que se sugiere en internet, pero que no tienen ningún control por parte de un médico. Aunque es excelente que las celebridades se cuiden y con ello nos motiven a mantener una buena apariencia, siempre debemos tener presente que lo primordial es nuestra salud, ¿no lo crees? Si te gustó nuestro video, dale like y no olvides suscribirte. Yo soy Liz, hasta la próxima.